Bueno, 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 no, no, ya está, ya está, ya está, ya está, se acabaron los buenos, vale, ya se acabaron los buenos Hoy estamos aquí, bueno, para hacer un reto, bueno, un reto no, un duelo Hoy vamos a jugar a la Eurocopa ¿Cómo te gusta? Yo sé que este vídeo estás deseando... Es que nunca lo hemos hecho Te lo he explicado y te ha gustado la idea Es que, es que, es que quiero, quiero reventarte, Juan Luz Muchos de vosotros seguro que a este tipo de trading cards jugáis con los amigos, ataque, defensa, etc. Pues hoy, Robert y yo, vamos a hacer un duelo de sobres y de cada sobre vamos a elegir un jugador Con ese jugador vas a tener que atacar o defender lo que tú quieras Vale, ¿quién empieza atacando? Y el rival tiene que hacer lo contrario Vamos a hacer 10 rondas y a ver quién consigue hacer más puntos Como si fuera el juego con el que jugáis con el tablero O sea, una ronda, un golito Quien saque más puntos hace un gol o no marca un gol También va a contar el azar porque evidentemente de lo que te toque en el sobre Claro, te puede tocar un Cristiano Ronaldo para atacar o te puede tocar para atacar Claro, pero por ejemplo, si te sale un Cristiano Ronaldo especial, ¿tendrá más ataque que el normal? Sí, sí, sí Claro, es la gracia Claro, es la gracia Vamos sobres, uno a uno, ¿vale? O sea, un sobre cada uno Me gusta Vale, pero ¿quién ataca? Tranquilidad, piedra, pelo y tijera Que yo sé que con coco lo haces ¿A uno o a...? A uno, a uno Vale, piedra, tijeras, un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡Vamos! Empiezas tú, bueno, tú eliges, tú abres y cuando abras decides, ataco o defiendo Ah, elijo cuando abro Claro, eliges Ah, vale, vale, vale Y entonces yo tengo que elegir lo contrario Es decir, si tú defiendes, yo tengo que atacar Si tú atacas, yo tengo que defender Vale, pues entonces no puedes mirar No, la gracia es que vosotros vais a ver su sobre, pero el mío no Y entonces ya pillad por sorpresa, ¿vale? Te gusta la idea, que yo la sé Me gusta, me gusta No, no, no mires, ¿eh? Yo voy a mirar ya, pero no lo vais a ver, ¿eh? Pero gírate, que no me fío de ti No mires, maricarme No, si jamás, la gente va a ver si hago trampa, si no me dicen que me están viendo O sea, ¿puedo...? Bueno, este para defender puede estar bien Bueno, no veo Ah, buen ataque, ¿eh? No por meterte presión, pero es imposible que me ganes Uf, buen ataque, ¿eh? No es imposible que me ganes ¡Ula, ula, 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 ula! Mira, 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 mira Yo creo que vamos a ir con esto, ¿eh? Yo creo que vamos a... Sí, sí, me lo guardo así, girado Esto es lamentable Esto es bastante lamentable No, 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 lamentablísimo No, muy lamentable Amigos, creo que... Me cerro los ojos, ¿eh? Creo que vamos, vamos con esto Vamos con esto Bueno, cuando me digas Mi decisión... Sí, sí, ya puedes abrir Mi decisión... Abre, abre, abre Mira, es más Te hago spoiler Italia, portero, ¿y qué vas a hacer? Defender Si coge un portero, defender Vale Yo tengo que atacar Defiendo con esta carta Vale, te enseño Enseño a cámara y te enseño No, 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 no Ah No, hasta que yo no, no Porque si no, no Claro, la gracia es que tú no sepas lo que yo voy a sacar Ah, que no las eleg... Ah, claro No, porque me estaba esperando que eligieras Vale, vale, guau, 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 guau Esto como te gusta Guau, es imposible, es imposible que marque No, no, no Es que con este portero es imposible A la gente le vamos a hacer más emoción Yo te voy a atacar con un jugador delantero de Chequia Hermano, no, ya está, he ganado No, no, he ganado Yo primero Yo primero Tú primero, a ver Yo te voy a atacar con Patrick Schick 89 de ataque 89, es que ni se ve Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso No se lo esperaba 89 de ataque Patrick Schick Ni de coña ¿Qué has sacado tú? Ni de coña, es imposible ese 89 96 ¿Sí? 1-0 ¡Vaya beneo! ¡Vaya beneo, Mari Carmen! ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? A ver, a ver, a ver Era lo mejor Te ha atacado con todo Buah Hombre, la verdad es que el sobre no era para tirar el cohete No, la verdad es que te ha tocado Arnautovich Ahora empiezo yo No, aquí Hacemos una gana, ahora me toca a mí, ¿vale? No, sí, claro Ahora Robert es el que tiene que contraatacar, ¿vale? Vale Vale Vale, lo tengo claro Lo tengo claro O sea, ¿a ti es claro cómo vas? Sí, lo tengo bastante claro ¿Qué vas a hacer? Ya puede venir ¿Qué vas a hacer? Ya puede venir ¿Atacas, defiendes? Yo voy a atacar Así que tú tienes que defender 1-0 en el marcador Mira, yo defiendo con un central italiano Empieza tú Pero he de ser honesto No, ¿no? No, antes iba más duro 84 No tengo nada mejor Bonucci, 84 Creo que me pierde Nah, es imposible 91, Cristian Es imposible Es imposible No es imposible tampoco 1-1 84, no es muy débil Bueno Veo que el que ataca tiene mucha ventaja O sea, el que ataca Los puntos, ¿no? Ah, sí Tú me has hecho un punto con Donnarumma, ¿no? Y yo, mira, aquí para que la gente lo vea Va, 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 va Esto está interesante, ¿eh? Esto está interesante, Mari Carmen Ahora te toca a ti ¿De qué te ríes? Va chetao Uh, ¿no es mala esta? No es mala ¿Por qué se ríe tanto? No me gusta No, es una risa de llorar Ay, esto no tiene No tiene No tiene No tiene esto No, Juanlu ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te ha pasado? Lo mismo que a mí ¿Una Black Edge? Sí, lo mismo que a mí No tiene nada No tiene nada Mira que se ha caído Y no tiene No tiene nada Bueno, hemos sacado dos Black Edge con la tontería, ¿eh? Joder Pero no tiene numeración Yo he mirado por atrás Digo, a ver si es una data Pero no, no tiene nada Claro, es que mirad el porterazo que me ha tocado Pero de defensa podría haber sido más ¿Sabes qué es lo bueno, Robert? Que yo tengo buenas cartas para atacar y para defenderme Vale Así que estás jodido Prepara una para defender porque voy con un ataque Voy con un ataque Qué mala suerte El que mejor tenía era de ataque, tío Bueno, mira, te voy a enseñar primero Mira, si me hubieses O sea, tú has sacado Juanlu, saca defensa Tú debes far defensa Es más, te hago spoiler Todo voy con Italia, ¿eh? Delantero italiano Defensa belga Al derweiler No, una defensa, no Un portero, verás Ah, portero Bajo un Courtois Oh, miedo ¿Sientes miedo? Va, me ganas ¿Sientes miedo? ¿Qué enseño yo o tú antes? Yo primero Siempre el que contraataca 88 defensa Courtois No, no, no Esa cara de... Se viene inmóvil Con 90 de ataque Solo por dos, ¿eh? Uf, dos a uno Mira, si llegas a elegir lo contrario Mira que me había tocado Ozil con 92 Hostia, a la verga Ah, qué pena, ¿eh? A la verga Es que no tenía nada de defensa No, mire No, mire, no mire No, estoy mirando a cámara Estoy muy jodido, ¿eh? De defensa Buah Yo creo que más que yo no, ¿eh? Buah O sea, la gente que está viendo ahora mismo esto Estará pensando Buah, el Juanlu está bastante fastidiado, ¿eh? No, no No digo nada No, es imposible que te gane Venga, ya Vengo, ¿eh? Voy a defender ¿Vas a defender? Voy a defender No No, si quieres la cambia por ti No, tenías que haberme atacado Mira lo que tenía Me ganabas Me ganabas Yo eso no lo podía ganar Era imposible ganarlo Qué rabia, tío O sea, te tengo que atacar, ¿no? Yo voy con un defensa de Austria Te puedes imaginar quién es, ¿no? Ah, la va Nada, es imposible que te gane con esto Bueno No tiene mucho, ¿eh? De verdad No es por hacerme la víctima No tiene mucho Voy con un medio de Serbia Atacando Imagínate Imagínate el poco nivel que tengo No, no, no Tú, tú, tú 84 Que tampoco es una barbaridad, ¿eh? ¡Empate! Vale, entonces ganaría Ganaría El que tengas más Ganas tú Hoy tienes 77 de defensa Yo 66 ¡Buah! Bueno, creo He ganado atacando con un medio ¡Hala! 3 a 1 Sí, 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 sí Y con un central como Álava Con un serio medio he ganado No, tienes que te acabo de romper el culo Encima con un jugador exótico Que a ti te gusta Marcar un gol así Te molesta Lo sé ¿Sabes qué pasa? Que hemos pasado del 2 a 2 Al 3 a 1 Y eso me duele Es que era lo que buscaba Y encima Pero es que ¿Cómo ha sido la clave? La forma Vale, voy yo Voy yo No, 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 no Se vino 4-1 Espero que todo el mundo haya dejado un like Porque ahora mismo estoy dolido, ¿eh? Claro, claro Más feo está pedir like por estar dolido Vale, a ver ¡Buah! Y ahora tenemos el control, ¿eh? Ahora tenemos el control No, no, no Mira, mira, mira No, ¿qué es esto? ¿De qué te ríes? ¡Oh! Me he acabado de salvar Me he acabado de salvar No, es imposible No, con esto Uy, viene girado ¡Portugués! ¡Oh, no, no! No, no, no No, no Esto, esto Solo te voy a decir una cosa Que gano Escudo, escudo, escudo ¡Shield! No, el escudo va chetao ¡Ay! No, tío Para una vez que me toca algo así Es que es la primera vez que llegamos a esta puntuación, ¿eh? Pues venir Mira, solo te voy a decir una cosa Como dato, ¿eso, no? A ver, ¿qué dato? Antes he sacado a Alaba con 84 Pues ahora me toco a Alaba con 88 ¡Qué mala suerte! No podía haber sido este Alaba No Bueno, ya está Era solo un problema Mi dato Voy a atacar con un delantero inglés ¿Te puedes imaginar quién es? Vale, pero hay un problema Hay un problema ¿Hay un problema? Que con el escudo no puedo ni atacar ni defender O sea, esta no la puedo usar Claro, no tiene ¿Eso qué es? Impact No, o sea O sea, no la puedo sacar No, no O sea, ahora mismo estoy hundido Claro Claro, no me voy a fijar Pero no puedo yo atacar con eso ¿Qué está info? 93 de impact Finesse Power ¿Con qué cara me quedo yo cuando saco una de las mejores cartas y no puedo usarla? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Dime que da igual, te voy a ganar Defender Alu, yo puedo buscar Pues si quieres te dejo abrir 5 sobres Que no vas a poder parar este golpe Me da vergüenza esta ronda Me da vergüenza Pues he acabo de desperdiciar la mejor carta Me da vergüenza esta ronda Se viene el 4-1, ¿no? Me da vergüenza ¿Con quién defiendes? 74 Valde Joder No, vergüenzalo por Valde, sino porque... Vuelve el 74 Hostia, 97 ¿Dónde va? Ni con el Shield, ¿eh? ¿Me ganabas? ¿Dónde va? 4-1 Cállate, cállate, cállate Dependerá todo de lo que digas No, ay, perdón Dependerá de todo lo que tú digas Si ha tratado de defender O sea, es un momento decisivo Sí, porque si dices una cosa es imposible No mire, no mire Que no estoy mirando Si estás mirando Que no Buah, nada Escúchame Va a ser muy duro Porque tú, ahora mismo Estás emocionado Ah, no, le voy a ganar Es imposible Defiendo Es más, defiendo Con artillería pesada Tenía que atacar Sí, lo que tú quieras No puede ser que nos ha tocado lo mismo Yo iba a... No, no, lo enseño Porque no voy a defender O sea, tú tienes que atacar Por eso Te iba a defender con esto Me voy a jugar con lo mismo No sé, no voy a decir España medio, 97 Tienes que haber dicho que atacabas Mira, mira, mira ¡Y lo mismo! ¡No! Bueno, tú tienes que atacar Tengo que atacar No, ya está, no puedes No tengo nada mejor que esto No sé por qué le he enseñado Porque soy tonto Porque no tendré ganas Pero da igual, da igual No tengo nada mejor Ataco con un QR Bueno, atácame con algo Con un QR Que la gente pille el código No, no, no tengo nada 80, no tengo nada Me ganas este partido Este partido es tuyo No, este partido no Este gol Bueno, sí 4-2 Hombre, ya no suena tan... Mis goles de Rodri y de Griezmann Los tuyos de jugadores random Bueno, Donnarumma Minuto 90 que sale Es que aquí depende mucho Lo que diga el que manda ¿Sabes? Si dice atacar o defender Un día tenemos que jugar con el tablero Con el tablero Con el... Vale, 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 vale No me gusta lo que estoy viendo No me gusta nada, eh Estoy jodido, eh Creo que lo mejor es esto Creo que lo mejor es esto Buah ¿Qué vas a hacer? Voy a repetir Ven, ven, lo tengo O sea, eh... Defiendo 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 con alguien Con el que ya he defendido Y gané Portero italiano O sea, vas con 97 o 98 Bueno, hay varios... Puede ser que haya... Esta es la versión ultimate, eh La versión más tocha Puede ser que sea... Yo ataco con esta persona Con un medio croata Es Luka Modric O, 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 o no Yo te tengo que decir Que tiene muchas probabilidades Porque es el Donnarumma normal 86 de defensa Me vas a ganar con 86 de defensa No, no Estás trolleando Nooo Nooo Ultimate de Modric 4-3 Y va 4-1 Hay vida Y va 4-1 Y encima ahora no decido Hay esperanza No, no, me voy al otro lado Hay ilusión Bueno, Juanlu No, 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 mire Ay, perdón Este chaval No, es que lo he visto y digo Bueno, va Que esta ronda pase rápido Vale, ya ataco, ya está Ataco, ataco, ataco ¡Atacas! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Tenías que defender Sí, claro Siempre elijo lo contrario ¿Qué casualidad? Nah, ni de coña Ni de coña Si hubieras dicho defender Te hubieras... Tú hubieras ganado igual Porque mira, tengo 97 ¿Dónde va Tinedine Zidane? Me da vergüenza sacar Con qué defiendo Con Virgil van Dijk de 84 Bueno, que sí Que te he empatado a 4 Hermano, ya está Y va 4-1 Pues ahora 4-4 Que has sacado un Zidane Sabes que quedan dos rondas, ¿no? No Esto por ahora a lo mejor, eh Depende mucho de tu decisión, eh Depende mucho de tu decisión Infravalorado aquí, eh Pero creo que va a ser nuestra baza Pero lo veo complicado, eh Va a ser nuestra baza Pero podría ser mejor para ser este hombre Juanlu, voy a atacar Antes de empezar la ronda Mira, otro tío Hostia, otro escudito Otro Otro escudito Hombre, que en verdad me alegro Porque estos para la colección son top Pero... Pero ya... Dos, eh, en esta caja Ataco con un delantero holandés ¿Quién crees que puede ser? ¿Sabes qué? Creo que te has equivocado de decisión Es que no tenía otra Defensa... Defensa alemán A ver No, portero alemán Buah, un Oliver Kahn 95 Yo voy de leyenda en leyenda Zidane... Es que a mí me ha tocado una leyenda Pero la han puesto poca media, tío 90 A Van Persie Infravaloradísimo Infravaloradísimo 90 Legend Van Persie 5-4 5-4 Este es un gol de ganarte Iba 4-1 Si da la ocasión que haces tú Haría un desempate, ¿vale? No te acerques, eh Que te conozco Buah Esta sí que me puede ganar, eh Y no lo digo en coña Ya lo tengo Voy a atacar Otra vez te fastidio Pues nada, puede ser el gol de la victoria Yo me esperaba tener un rival Pero parece que no Es el gol de la victoria Bueno, tampoco voy muy fuerte, eh Voy con el portero de Suiza Bueno, cuidado que es Sommer, ¿no? Sí, pero... Pero es porterazo Pero, pero me vas a ganar Si fuese carta especial Pero es la normal, ¿no? 83 88, Memphis 6-4 La gente, cuando estaba viendo este vídeo Íbamos 4-1 Pensaba, hostia, vaya repaso Le está pegando Porque además si te ponías 6-1 Se acababa el vídeo Hemos pasado de un 4-1 A un 4-6 ¿Qué cojones ha pasado? Esto es The Legend of Juanlu de BZ Robert ¿Qué ha pasado? Jeremito Pero mira que poco ataque Jeremito, Q-Energy Da igual La energía está en su interior Mira, full crew Ah, no, ah Que esto era para competir Nada, da igual Si te ganamos Ah No, no, no No me ganabas Este se acababa aquí ¿Qué? ¿Con qué? No, me ganas seguro No, me ganas Porque no tengo nada de pensar No, no, no Que esta no valía Que esta no valía Si esto ni lo pongo Bueno, si la gente Si la gente Si la gente quiere una revancha Porque yo sé que te has quedado con ganas de jugar más Tienen que dejar muchos me gustas Y por cierto Decidme en los comentarios Si os estáis haciendo la colección de la Euro Y qué es lo más destacado O lo que más os gusta de todo lo que os ha tocado Yo sé que Robert está en busca de un Lamia Mal Que es su carta favorita de la colección Yo hoy me voy muy triste, Juanlu Me has penetrado No quiero decir nada más 6-4 Y va ganando Espero que hayáis dejado vuestro like Si conseguimos mucho Lo repetiremos Y además lo podemos hacer Con el tablero Con una formación Bien hecho, ¿vale? Una partida bien Con afición Con afición Con entradas Para que la gente pueda venir a ver esa Ese combate, ¿vale? En la cara de Robert Os dejo un botón para que os suscribáis al canal Para que no le veáis mal la cara, ¿vale? Y aquí un vídeo Nos vemos